Música 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 Lo que se dijo bien claro fue que el área del campo ferial es el cerco tiene 34 mil metros como van en el plano pero los funcionarios, acá hay responsabilidad de los funcionarios ellos iban a cuadrar el terreno con esta área de acá que se ve demarcada acá que sería la área en donde estamos, en la pista ancha donde está el letrero, hasta por ahí más o menos, iban a salir el campo o sea los 39 mil se iban a completar con esa? con esa área de acá y la parte de Meis con la entrada y... solamente con los costados? con los costados, eso es lo que dice el primer acuerdo, lo que nosotros vamos a acordar así era el terreno de los 39 mil no solo el perímetro del campo ferial era con lo de afuera pero ahora la empresa está agarrando esta parte en compensación con este terreno que mide 5 mil metros, se le está dando esto o sea al final de cuentas, la empresa se está quedando con los 39 mil que hemos acordado en el acuerdo del consejo, no? pero la decisión es que nosotros hemos aprobado un acuerdo este tema, no? ok, pero este, no hay ningún documento que avale ahora recién se va a tocar este tema cuando ya se están construyendo, se han puesto un pilote se están trabajando, recién se está llevando porque dice acá, área incremental lo están tomando ellos pero ustedes han tenido cuenta de eso? no, no, sobre esta área no, recién no se está justamente a raíz de esto, que hemos visto que están invadiendo esta zona, hemos presentado un documento y se está llamando a una sesión que mañana se debe plantear sobre esto que se está haciendo acá, se tendría que explicar también bien porque hay un proyecto que está haciendo también la región sobre el coliseo cerrado que el 10 del próximo mes que se ha licitado y hay ganadores entonces cual es el sitio donde se va a hacer el coliseo cerrado también sería otro problema, no? no hay espacio? no hay espacio este es el espacio destinado? no, cerca, debe ser cerca por acá porque en el parque de Alanchavín es esto ok se está construyendo y después lo llevamos a decisión así no son las cosas bueno, mi posición, yo tengo una posición no sé mis colegas que posición correcto ¿qué estaría sorprendiendo? ¿estaría sorprendiendo los regidores, la alcaldesa? yo creo que aquí más es de funcionarios porque yo creo que los funcionarios que manejan el área de desarrollo urbano ellos tenían que explicar bien claro porque la mayoría, algunos de los regidores saben que el terreno era todo lo que es el tapo ferial todo lo que está acercado entonces ellos han tratado de cuadrar después con este tema ¿pero usted la alcaldesa tiene conocimiento de esto? tiene conocimiento, tiene que tener conocimiento porque está con sus funcionarios le informan sobre este tema es un cambio perjudicial para esos terrenos yo voy a eso porque primero se da el terreno y después se llama sesión para modificar este plan porque el área, según lo que dice va a ser igual, los 39 mil metros cuadrados ¿se toma decisiones sin consultar a los regidores? y va que todo este problema de funcionarios porque no explicaron bien que el área cercana era de 34 mil y se iba a acoplar este terreno de los costados ¿no? ¿estamos hablando de esta zona? ¿qué zona? a ver si nos lo explicamos o sea, ellos tenían la posibilidad el cerco del campo ferial tenía posibilidad de salir hasta el letrero hasta los postes ¿no? hasta los postes ¿qué metrán? más o menos son como 4 mil metros más cuadrados que tenían que salir ellos ¿no? ok o sea, ellos tenían que hacer en vez de hacer eso no le van a dar eso ni la parte de MEIS y le están compensando por eso ¿qué van a proponer ustedes en sesión de consejo mañana? las opiniones que ocurrió este colega no sé qué opinión tendrá mi opinión es clara porque tomó una facultad de dar un terreno antes de llevarlo al pleno nada más ¿alguna comisión para revisar este tema? yo creo que comisión ya estaría por demás estamos a un mes de acabar y esto se va a dilatar el tiempo y la empresa sigue construyendo sigue avanzando ¿no cuadran la fecha? ¿usted van a pedir que esto se respete el acuerdo primero de ayer? ¿se paralice lo que se está haciendo? bueno, como yo te voy yo hablo por mi persona claro es la propuesta el pleno va a decidir de repente la mayoría del pleno aprueba que sí se den como está ahorita o no sé pero mi opinión yo voy a hacer en contra porque se ha tomado antes de ¿no?